Es presales, desde mi mente y el corazón del niño, lo que sé y lo que siento de mi patria de Ecuador. Ecuador, un país donde Dios ha puesto todo lo que yo he soñado justo en la mitad del mundo. Sus paisajes maravillosos, su gente y sus culturas unen a sus otras regiones, formando parques de colores y amor a la vida. Mi país de ejemplo para el mundo. Y aquí está Santiago de Perú, el centro de Ecuador, al norte de la provincia de Cinturón, cerca del centro de Ecuador. Pichalón, como el ruñón, y el oro del recanante, de la fértil y sana, donde la luna y el sol se maravillan día a día, con su margen y su guía su natural. Esta es la zona en que un niño mira y desministra. Yo veo a mi ciudad con calles límites, con gente amable, buena tutora aprendedora, con lugares únicos, de tutores de mi vida. Yo veo a mi ciudad. Yo veo a mi gente, con corzón valiente, que no esperan sus sueños. Conocedores. Conocedores de nuestra historia, como el ruñón y el oro del recanante. Conocedores, donde los espíritus, nuestros guerreros, vigilan el oro escondido y se le trajan deslustrados. Es así como es un espíritu. Nada, tan cierto y secretario. Se han tomado el desarmiento y dicen, se pide así con fuerza. ¡Que viva el hígado! ¡Que viva el hígado!